Te has vuelto parte de mí, es que tú complementas mi mundo Como atracción, gravedad yo voy hacia ti, como nuestro amor ninguno Cuando yo te tengo siento la necesidad de amar Y cuando yo te veo y más y más te quiero, te quiero completito para mí Porque cuando estamos juntos siento lindos sentimientos Y tú me enamoras, bonitos sentimientos yo siento Y cuando pasan las horas sin ti me desespero Más y más te quiero y tú me enamoras, bonitos sentimientos yo siento Y cuando pasan las horas sin ti me desespero, más y más te quiero Me gusta la forma en la que tú me tratas a mí, tú me tienes loco como este mundo y otro Por eso tú me gustas y te prefiero a ti, es que no hay nadie como nosotros Y yo desde que te conocí, toda mi vida ha cambiado Ahora siento las ganas de vivir, pero que sea a tu lado Y a mí me gusta, tenerte y abrazarte a mí me gusta Y a mí me gusta, tenerte y abrazarte a mí me gusta Y a mí me gusta, nos sentimos enamorados a mí me gusta Y tú me enamoras, bonitos sentimientos yo siento Y cuando pasan las horas sin ti me desespero, más y más te quiero Y tú me enamoras, bonitos sentimientos yo siento Y cuando pasan las horas sin ti me desespero, más y más te quiero Te has vuelto parte de mí, es que tú complementas mi mundo Como atracción, gravedad, yo voy hacia ti Como nuestro amor de inglés Y a mí me gusta, tenerte y abrazarte a mí me gusta Y a mí me gusta, nos sentimos enamorados a mí me gusta Y a mí me gusta, tenerte y abrazarte a mí me gusta Y a mí me gusta, nos sentimos enamorados a mí me gusta